Hola a todos y todas, bienvenidos a Casa Lumen, programa de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica. En este capítulo tendremos un viaje natural guiado por las abejas, desde el colectivo Sembrando. Además, conoceremos el Club Deportivo Leones, una propuesta futbolera desde lo social. Asimismo, nos adentraremos a la orquesta Boteritos. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! La Fundación Sonora Boteritos es un programa de la Fundación Boteritos, lugar que trabaja con jóvenes y adultos con diferentes discapacidades cognitivas y muchísima creatividad. La Fundación Escuela Taller de Arte Boteritos, si lo vemos desde el punto de vista del corazón, es un lugar de la ternura, del amor, del entusiasmo. Pero ya si nos vamos como a lo formal, somos una institución que trabaja en la habilitación de las personas con discapacidad a través del arte. Nosotros trabajamos con todo lo que es discapacidad cognitiva, o sea, los chicos que tienen retardo mental, entre ellos están los chicos con síndrome Down o algún retardo mental, tenemos algunos chicos con autismo. La Fundación Boteritos y la orquesta, llamada Sonora Boteritos, es una agrupación musical compuesta por jóvenes muy talentosos que interpretan canciones de música colombiana y con una distinción muy importante, y es que transmiten un mensaje de sensibilidad, de creatividad, de amor, básicamente es eso, que con gran talento, porque son muy talentosos, han demostrado a través de sus instrumentos interpretar canciones para todo tipo de público. La orquesta surgió hace aproximadamente unos 12 años, más o menos en el 2010, estábamos en clase de música cuando yo ingresé a laborar aquí en la fundación y empezamos a ver que a través de las canciones y las actividades empezaron a mostrar mucha alegría y la alegría que transmitían hizo que aprendieran más rápido los ritmos que yo le proponía. Entonces vimos un potencial allí que no conocíamos y empezamos a explorar y a potenciarlo hasta que poco a poco empezamos a hacer diferentes ritmos de nuestra región y así fue como empezó a surgir. Poco a poco con el tiempo empezamos a comprar nuevos instrumentos musicales típicos de una orquesta de salsa. Y hasta el día de hoy hemos ido avanzando poco a poco. La orquesta la conforman estudiantes que son de la Fundación Boteritos. La Fundación Boteritos lleva aquí más o menos 25 años en la región y la conforman estudiantes de aquí que vienen desde hace 12 años, algunos son nuevos, pero son chicos que hemos visto que les encanta la música, les gusta tocar instrumentos y entonces lo que hacemos es potenciar sus habilidades, pero son jóvenes directamente de aquí de la ciudad de Cali todos. Yo soy Alejandro, a mí me digas artista porque somos la zona Boteritos. Tengo muy felices aquí. Siempre llego, yo me baño, yo me visto rápido, pues ayuno y listo. Y vengo acá, de Boteritos, yo hago tocar con mi tamora, rebolante, en timbal, la flauta, en, ¿qué llaman? Chazofón, la congas. Mi nombre es Joan Esteves Coma Muñoz, tengo 28 años, vive en Cali, en el Valle de San Antonio. Muy contento de estar recibiendo con muchachos de la orquesta Boteritos de Cali. Bienvenido a Casa Número de la Unicatónica. Muy contento, muy feliz por estar tocando la orquesta Boteritos, tocando Timbal, La Guira, El Guiro, Maracas, Guasá. Básicamente lo que buscamos es primero establecer un vínculo emocional, estrecho, a través del afecto, a través del juego, a través de la lúdica. Muchas de nuestras canciones, antes de ser canciones, se jugaron, se jugaron con otro tipo de instrumentos más pequeños o con títeres. Muchas veces lo hacemos, utilizamos a veces papeles en el tablero y de esa manera se empezó a trabajar las canciones. Al ver la alegría que ellos transmitían, al ver las sonrisas, al ver el entusiasmo, ese es el elemento que utilizamos para trabajar las canciones más adelante. Básicamente la alegría. Ya después viene lo que es la metodología, ya es un método específico que consiste básicamente en que ellos escuchen las canciones, el profesor canta de diferentes formas, tocando instrumentos, tocando la flauta, tocando la guitarra, y luego ellos la escuchan. El trabajo musical se hace primero por el desarrollo auditivo, primero se escucha, se escucha muchas veces, y luego ya se trabajan las canciones ya de forma en vivo. Hacemos énfasis en las actividades artísticas porque después de un trabajo de observación nos dimos cuenta de que ellos tienen mucho talento para las artes, y nos gusta trabajar más con sus potencialidades que con sus déficits. Y esto ha sido sencillamente maravilloso porque hemos tenido excelentes resultados. Lo positivo de hacer música con nuestros estudiantes es una mejora en el lenguaje, una mejora en la estima. Muchos chicos llegaron aquí con mucho temor de hablar, de relacionarse con los demás, y a través de nuestros ensayos, nuestras clases, los muchachos se empezaron a despertar, a sentir que sí pueden, que son capaces, que son talentosos. Cuando los aplausos llegan, cuando ellos ven los aplausos, ellos la estiman, bajan de las tarimas como empoderados, sintiendo que vale la pena vivir, sintiendo que somos valientes, que valemos. Nuestra calidad de vida mejora desde todos los sentidos. La autodeterminación, la música ha permitido que puedan tomar sus propias decisiones, inclusive para la escogencia de canciones, la forma como quieren tocar los instrumentos. Lo que buscamos es que la calidad de vida de las personas mejore, sin importar color, raza, ninguna distinción. Queremos es que nuestra calidad de vida mejore y que podamos tener empatía unos con otros en donde vivamos, que haya más tolerancia los unos con los otros. Y eso es lo que nosotros buscamos a través de nuestra música, compartirla, darnos a conocer, y el apoyo que nos puedan brindar todos es muy importante para nosotros. Nuestro celular es 314-860-2691, estamos ubicados detrás del Colegio Santa Librada, en la carrera 14A, número 6A-09. Y estamos también con el sueño de tener una sede más grande, porque a nuestros chicos les gusta mucho venir aquí, y estamos escribiendo un proyecto que se llama Un cielo en la tierra para nuestras estrellas. Nos pueden ubicar, nos pueden contactar a través de las redes sociales, por Facebook, Instagram, Fundación Boteritos o Sonora Boteritos. La meliponicultura es la crianza de las abejas sin aguijón, o también llamadas abejas meliponas, a comparación de la apicultura, que consiste en la crianza de las abejas con aguijón o apis. El colectivo Sembrando de la Universidad del Valle se ha dedicado a la identificación, defensa y conservación de las abejas sin aguijón, por su deber como polinizadoras y cuidadoras de la naturaleza. El colectivo Sembrando es un grupo interdisciplinario de estudio y trabajo, cuyo énfasis es el desarrollo de estrategias de base comunitaria para la conservación de la biodiversidad. Nos enfocamos principalmente en la recuperación de semillas nativas, orgánicas, y eso indudablemente nos llevó a hablar de otros temas, entre ellos la polinización, las abejas nativas, y también a reconsiderar el ecosistema que habitamos, que es el bosque seco tropical. Dentro del colectivo Sembrando tenemos cuatro líneas de trabajo bien marcadas. Uno es todo el enfoque hacia el desarrollo de estrategias pedagógicas, con un enfoque de educación popular ambiental. El otro enfoque que trabajamos es el desarrollo de estrategias de conservación de la biodiversidad, que, bueno, como te decía, están centradas en la protección del bosque seco. Los polinizadores nativos, principalmente las abejas nativas y naguijón, y la recuperación de semillas criollas y orgánicas. También trabajamos todo el enfoque de ceremonias ancestrales, pues tenemos el espacio del Temazcal, donde también se desarrollan espacios de encuentro, más hacia un enfoque espiritual, y trabajamos todo el desarrollo de las estrategias para la promoción de la agroecología, principalmente a través de la agricultura urbana. En estas líneas de trabajo, entonces, lo que hacemos es abrir diferentes espacios de formación en estos temas prácticos, dirigidos a toda la comunidad, no solo universitaria, sino de la ciudadanía en general, y también del departamento, que estén interesados en aprender este tipo de temas. Bueno, el colectivo Sembrando nace en el año 2007, por un grupo de jóvenes que traían una propuesta con el tema de la semilla, la memoria, digamos que fue pasando el tiempo. Al principio estábamos al lado de allá de la universidad, en donde actualmente se encuentra otra huerta, que es la huerta Semillas de Libertad, y en el año 2011 se deciden trasladar acá en este espacio, y pues desde ese entonces venimos aquí, digamos que resguardando las semillas, reproduciendo las semillas, digamos que viendo otras maneras de sentirnos y estar con el territorio. Dentro del espacio de la huerta del colectivo Sembrando, está el meliponario, que es donde nos encontramos ahorita, que es el lugar que hemos dispuesto para las colmenitas de las abejas, y tenemos diferentes siembras dentro de la huerta, con diferentes técnicas, también tenemos pues en algunas zonas está la yuca, el fríjor, el maíz, el zapallo, también nos preocupamos mucho por sembrar algunas plantas melíferas, que tengan algunas flores de las cuales las abejitas se puedan alimentar. Hemos decidido más hacerle un enfoque a la meliponicultura, principalmente por un desconocimiento, digamos hoy en día ese tema de la meliponicultura viene poniéndose un poco de moda, recordemos que la meliponicultura es un saber prehispánico, que se desarrolló principalmente en los diferentes pueblos indígenas de nuestro continente, desde México hasta Argentina, y digamos que lamentablemente hoy en día se le ha puesto nuevamente el ojo a las abejas nativas sin ahijón, pero con un enfoque exclusivamente productivo, de que abeja es igual a miel, y digamos que eso es parte de los errores que tuvo la apicultura, a mi parecer, en el cual la abeja apismelífera también ha sido una víctima del productivismo y el utilitarismo, que le han dado ciertas personas, donde solo importa explotar este animalito y obtener su miel, sin importar las condiciones del ecosistema, mientras que con las abejas nativas, en la relación que hay tan fuerte con el ecosistema, indudablemente, si uno está hablando seriamente de un proceso de meliponicultura, no solo tiene que mirar a las abejas, sino que también tiene que mirar el ecosistema, las plantas que hay en él, el estado de salud de los diferentes bosques, para poder empezar esta relación. El trabajo con las abejas es principalmente enfocado hacia la conservación y la preservación de estas mismas, Acá tenemos las abejitas, pero no es con un ánimo como de extraer su miel, su polen o su propóleo, sino que aquí nos enfocamos principalmente en resguardarlas y protegerlas. Digamos que a las abejitas hemos venido también haciendo una reproducción asistida de estas colmenas, con el ánimo de también apoyar con el tema de restauración del bosque nativo de acá del campus, que es el bosque secotropical. La importancia de las abejas está en que ha habido un proceso de coevolución muy cercano entre el ecosistema que habitamos ahorita y las diferentes especies de abejas que se desarrollaron en él, lo cual nos indica que sin el uno no existe la otra y sin la otra no existe el otro. O sea, me refiero a que hoy en día, aparte de esta crisis a nivel ecosistémico que estamos viviendo, se debe a que se vienen perdiendo diferentes especies tanto vegetales como animales que están generando un desequilibrio a nivel ecosistémico. Por ejemplo, con las abejas nos hemos dado cuenta en el tema, por ejemplo, si hablamos de las meliponas, aquí por ejemplo hacia la cordillera occidental tenemos la melipona nigresens, que es una abeja casi del tamaño de la apis melífera, muy productora de miel, pero es una abeja que está en desaparición paulatina, dado que su relación era principalmente con árboles de maderas finas, roble negro, cedro, chachajo, cedro rosado, los diferentes tipos de maderas finas, sin las cuales fueron las primeras que se han extraído de los ecosistemas, las abejas tienen una relación muy íntima con estas flores, es su alimento principal, y si falta el árbol, pues la abeja no va a tener que comer, y si falta la abeja, el árbol no va a tener cómo reproducirse. Entonces esto ha empezado a generar una serie de problemas a nivel de diversidad y sin duda extinción de especies vegetales y animales. Digamos la importancia también de trabajar con la meliponicultura, está en que básicamente mirando a las abejas, tal vez podamos desarrollar esa tan anhelada y necesitada capacidad de tener la empatía con la naturaleza, de reconocer que no estamos separados ser humano-naturaleza, sino que compartimos un destino común con ella, y que parte de nuestra misión en este planeta es ser garantes de ese equilibrio, y que las abejitas nos pueden ayudar a recuperar ese rumbo que tal vez perdimos en mitad de tanta tecnología, tanto materialismo, y bueno, poder retomar esto que en últimas se trata de recuperar la vida del ecosistema y también la vida digna de las personas y las comunidades. El colectivo Sembrando estamos en redes sociales en Instagram, principalmente nos pueden buscar como colectivo.sembrando, digamos que es la plataforma principal que estamos usando para dar a conocer gran parte de las actividades que realizamos, los talleres, la convocatoria se hacen por ese medio, y tenemos un blog que ahí pues también subimos parte de los resultados ya de las investigaciones y del trabajo que realizamos más a nivel, digamos, de producción de conocimiento, pero no con un enfoque desde la academia, sino con un enfoque, digamos, más interdisciplinario y comunitario. Lo deportivo, lo social y los valores son la base del club deportivo Los Leones, lugar que reúne decenas de jóvenes del barrio Los Alcázares para enseñarles de fútbol y civismo, y de paso darle una nueva cara al barrio. El club deportivo Los Leones es un espacio que generan una pareja de esposos, Darío y Jennifer, preocupados un poco porque los chicos están en la calle jugando en una de las entradas principales de los Alcázares, les preocupa que de pronto ocurra un accidente, los traen a esta cancha, conicen con siete niños, comienzan a llegar los padres y comienzan a llegar los niños, y ya comienza Darío y Jennifer ya no solamente a preocuparse por el tema de que los chicos estén jugando en la calle y que pueda ocurrir un accidente, sino por en qué están ocupando el tiempo libre los niños. Yo me acuerdo cuando llegamos, como padres de familia, habían más o menos como 15 niños, y en estos momentos había aproximadamente 70 chicos, niños, niñas, adolescentes, que llegan a este espacio a hacer un proceso formativo en un deporte, ¿cierto?, que es el fútbol como tal, pero también estamos haciendo un proceso de relacionarse con el otro, ahí comienzan a compartir con otros niños que no habían compartido en otros escenarios, con otras niñas, de hecho en estos momentos atrás están jugando un partido de fútbol y están mezclados en diferentes categorías, le hemos dado la responsabilidad a los grandes de cuidar a los chiquis, entonces también ese proceso de cómo me relaciono con el otro ha sido uno de los puntos con los que hemos trabajado en la comunidad. El Club Deportivo de los Leones es ubicado en la Comuna 6, en el barrio de Los Alcázares, se practica el deporte de fútbol para entre niños y niños. La edad es de 6 a los 16 años, tenemos tres divisiones, que son las divisiones de las niñas, que es categoría libre, tenemos los mayores, que es entre los 10 a los 16, y los babies, que es de los 6 a los 10 años. La herramienta que estamos utilizando para traer a los niños es el voz a voz de ellos mismos, ellos invitando a los compañeros, visitando los colegios de la comuna para traer a los niños. La idea es que ellos aprovechen este espacio, es que ellos se despeguen de un computador, de un celular. Aquí empezó todo, vinieron acá, empezaron a jugar fútbol y empezaron a venir otros niños, ahí podemos jugar, ahí podemos jugar, que sí, entonces ya se armó un grupo grande y quedaron, el otro domingo venimos y jugamos, entonces así fue creciendo el equipo, cada domingo venían y jugaban niños y se iban acercando más niños a jugar, entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no creamos una escuela, que vayan llegando más niños, no le cobramos nada y ahí lo vamos haciendo? Entonces todo ha sido un proceso porque primero, digamos, no podíamos utilizar la cancha, no teníamos el espacio adecuado para entrenarlos, nosotros empezamos con botellas de plástico, las llenábamos de agua y así, eso eran los conos, pelotas no teníamos, eran las pelotas del niño, de mi hijo y con esas jugábamos, y así poco a poco hicimos rifas, vendimos lechona y con eso fuimos comprando implementos, balones, uniformes. La idea de Darío y de Jennifer en un principio consistió en el fútbol y el fútbol era la herramienta para, ellos siempre dicen que ellos no quieren que los niños vengan con la idea de que vengo a patear un balón y ya, ahí se acabó, ¿qué pasa? Ellos han identificado que hay mucho esquema de calle, entonces mucha forma de comunicación verbal está mediada por un lenguaje bastante fuerte, entonces ellos quieren hacer hincapié en que aquí se deben de tratar con respeto desde el habla y desde la acción, pero también quieren trabajar esas formas de compartir y de relacionarme con los demás, con el entorno, que sea un escenario en el que se trabaje la forma de relacionarme con los demás, la forma de comunicarme con los demás y cómo es esa relación entre niños, niñas, adolescentes y sus familias. Unicatólica nos ha apoyado en el sentido de que los padres tengan más conciencia en ese sentido con los hijos, en apoyarlos para que ellos vengan a entrenar, les ha dado más como participación en el grupo, de que ellos también aparte de venir y dejar a sus hijos e irse, tienen que venir, también han hecho dinámicas de ellos entrenar, ellos hacer los ejercicios, ellos hacer tareas de que a la final ellos dicen hoy sí, yo tengo que apoyar a mi hijo, yo tengo que ver en esto, en esto nos ha apoyado mucho, en estar ahí presente. La Universidad Unicatólica nos ha colaborado mucho en los talleres con los dos padres, que para mí es algo muy importante la participación de los padres, digamos que nos ha colaborado con el profesor Anthony, que nos está ahí colaborando con la categoría de los infantiles. En primera instancia el apoyo que ha recibido de parte Unicatólica fue otorgarme a mí el permiso para venir lunes, miércoles y sábado a ser parte de este proceso y seguir con mi rol de voluntario haciendo presencia. En segunda instancia el hecho de tener a las dos practicantes en este escenario, son estudiantes de trabajo social, ellas tienen unas monitorías con tutoras, docentes de trabajo social, ¿cierto? Bajo el acompañamiento de la unidad de voluntariado social y ellas disponen su tiempo, han hecho un proceso de diagnóstico, de caracterización, una propuesta de intervención que ahora mismo la están llevando, acabo de sacando adelante. Su propuesta de intervención se llama La Familia También Juega, y va enfocada a que la familia arrope este proyecto. La importancia de que existan estos espacios es porque hay muchos niños que les gusta el deporte, que les gusta el fútbol, no solamente el fútbol, aquí también juegan baloncesto. Entonces, digamos, si no hay estos espacios se pierde ese arte, como esa profesión de que ellos pueden llegar a ser alguien en la vida. Hay niños de que, digamos, un padre dice, no, es que si yo lo llevo a tal club, me queda muy lejos, me cobran mucho, entonces no puedo, entonces como que le frustran ese sueño al niño. Nosotros hacemos muchas cosas, nosotros, aparte, digamos, de entrenarlos, también les damos escuela de árbitros. Por ejemplo, aquí no hay niño que se llame por apodo, aquí todos los niños tienen un nombre, aquí no se dicen groserías, o sea, tenemos como unas normas para que ellos las sigan. Si alguien se quiere vincular, pues puede hacerlo de diferentes maneras. Si tienen sus saberes y su tiempo, bienvenido. Si tienen la posibilidad de aportar con unos topes, unos cones, unos balones, unas colchonetas, bienvenido. Cualquier elemento también se recibe, por supuesto, talleres y demás, aquí estaremos pendientes. Si nos quieren contactar es 304-547-0438, también interesamos en Instagram y Facebook como Club Deportivo Los Leones. ¡Club Deportivo Los Leones! En Casalumen nos interesan las historias que se cuentan desde el corazón, que impactan la comunidad y la naturaleza. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba casalumentev. Nos vemos en el próximo capítulo de Casalumen. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.